Cuando usamos el verbo think, estamos dando una opinión, estamos expresando lo que creemos o lo que pensamos. Decir I think y I think so no es lo mismo, ¿ok? Decir I don't think y I don't think so tampoco es igual. Es decir, cuando ponemos el think so, estamos de acuerdo con algo que alguien ya expresó. Ahora si yo digo I think it's gonna rain y alguien dice I don't think so, quiere decir que está en desacuerdo. Estoy en desacuerdo. Lo que no podemos decir es I think so is gonna rain. I think so I wanna watch that movie. Do you think so is gonna rain? Eso estaría mal, ¿ok?